Ahora no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi namora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirar luz diferente. Y volvernos a encontrar, y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay con tu amor seré capaz, ya pasamos cien años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Hoy quiero contarle al mundo entero, que mi pueblo es corazón de muchos sentimientos. Que ha sufrido el desamor de tanto tiempo, y ahora se volvió canso, que busco un nombre nuevo. Y volvernos a encontrar, y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz, ya pasamos cien años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Y si el futuro es renacer y comprendernos, si estamos juntos, nada podrá detenernos. Y si el presente es un regalo de la vida, y si el pasado, nos enseña la salida. Es el momento de crecer, ser colombianos, toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, caminemos por ella, todos somos como hermanos. Entonces somos en la vida, el corazón del maíz. Y si el futuro es renacer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Y si el futuro es renacer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para actuar, busquemos la felicidad, toma mi mano y caminemos por la paz. Canta mi tamora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tamora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber, defiende tu derecho a estar informado, defiende la labor de los periodistas. Ahora en Tunja, como perros y gatos, porque la salud de tu mascota es importante, consulta a domicilio, servicio de vacunación, desparasitación, cuidados pre y post natales, cuidados paliativos y mucho más. Llame al teléfono 310-259-2872. Además, asistencia técnica para su ganado. Como perros y gatos, lo nuevo en Tunja. El páramo de Ramaral produce diariamente 158 millones de litros de agua, abasteciendo a más de 300.000 habitantes de Boyacá y Cundinamarca. El agua cuenta con 1.388 hectáreas distribuidas en 22 humedales y 244 hectáreas de espejo de agua. Que nunca falte un vaso de agua en tu mesa. El agua no nace de la llave, el agua nace en Rabanal. ¡Hey chicos! ¿Tenéis hambre? Pues he traído una sorpresita. Pero no eran bocatas. Total, ¿por una barbacoa? Total, una barbacoa quemó 12.000 hectáreas de bosque en un solo incendio el pasado año. Pero hay muchas otras causas. El fuego acaba con cientos de especies y acelera la desertificación. En todos está invertir este proceso. Ministerio de Medio Ambiente. El total es lo que cuenta. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les decimos a todos ustedes, les damos la bienvenida una vez más al Magazine de Todas las Tardes. Muy buenas tardes. Desde Tunja, capital de Boyacá. El saludo, de acuerdo a donde estamos llegando, gracias al sistema de Internet. En la mañana, en la tarde o en la noche, usted nos puede estar viendo, pues reciban un cordial abrazo de la gente boyacense. Por supuesto, el saludo también lo extendemos para todos los que nos están escuchando en la emisora Orfe Radio. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que para llegar a la emisora, pues usted está en el portal orfetv.com y allí le da el link para que usted entre y nos escuche también. Bueno, hoy es jueves, como todos los jueves, iniciamos la tarde, precisamente con la entrevista de la semana. Iniciamos el año, se inician labores, el Consejo Municipal de la Ciudad de Tunja ha iniciado labores desde el primero de enero. Pues veamos qué nos cuenta para esta ocasión la invitada, es la presidenta del Consejo, que es la doctora, la abogada, Sandra Milena Estupiñán. Pues lo voy a dejar con ella para que ustedes se enteren de voz propia, de la presidenta del Consejo, cómo ha recibido ella el Consejo, cuáles son los proyectos. Además, cómo se realizó la elección del Contrador Municipal, del personero que ha tenido siempre ciertas quejas, han habido acción de tutela, han puesto... Bueno, hay mucha duda en la elección de personero, ella no lo aclara acá. Y de igual forma se eligió el secretario para esta colectividad como es el Consejo. Los dejo con la presidenta del Consejo de Tunja en el programa La Entrevista de la Semana del Magazine. Muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les damos la bienvenida desde la oficina de la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Tunga, la abogada Sandra Estupiñán. Como todos los años, iniciamos labores. Este es el primer programa de La Entrevista y tenemos invitada especial a la presidenta que quedó para este año. Pues ella nos va a contar cómo quedó conformado el Consejo, así mismo cómo fue elegida la Junta, la mesa directiva. Bueno, vamos, tenemos diferentes preguntas y esperamos pues que eso le esté dando a usted la información que desea tener por parte del Consejo de esta ciudad. Le damos la bienvenida, doctora Sandra. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. No, a ustedes, Orlandito, a todos nuestros amigos del portal del canal Orfe TV, a muy buenas tardes. Pues de verdad que para nosotros es un orgullo tenerlos acá y qué mejor que sea el primer programa que ustedes inician con la Corporación Edilicia. Sí, vamos con la entrevista de la semana. Precisamente la tenemos a ella como invitada. Haciendo un pequeño recuerdo, el papá de ella, José Antonio, también fue presidente del Consejo, también estuvo con nosotros. Y pues no puede ser la excepción dejar la hija, joven, pero ya pues una profesional que viene desempeñándose. Este es su segundo periodo en el Consejo. Pedido, sí, señor. ¿Sí? ¿Fue muy duro conseguirlo? Orlando lo dice, claro. Habían casi 181 candidatos y pues todos con todos los conocimientos, con las ganas de servir, de seguir trabajando por la ciudad. Y de la cual pues le damos gracias a Dios y a los tunjanos tuvimos la posibilidad de ocupar un escaño aquí y que fue tener y ser concejal nuevamente de la ciudad de Tunja y iniciando con la presidencia de la corporación. Lo decía Orlando, perdóname, te interrumpo. Sí, tranquilo. Orlando decía el tema de mi papá. En esta oficina creo que también tuvieron ustedes la posibilidad de estar en la presidencia y pues para mí es un orgullo haber heredado ese trabajo comunitario. Demostrar y decirle a los tunjanos que por mí corre en mis venas, en mi sangre, corre la política y corre el amor y la vocación de servicio por mi ciudad. Entonces a mí eso me llena de orgullo y pues heredar y poder seguir con ese trabajo comunitario de familia que empezó desde siendo, desde juntas de acción comunal porque mi papá empezó siendo comunitario. Hablado el papá trabajando. El trabajo comunitario y nosotros siempre hemos sido una familia, hemos sido muy unidos, entonces me inculcaron esa vocación y el amor y me siento orgullosa de estar aquí nuevamente, pero agradeciéndole a Dios y a ustedes los tunjanos que nos permitieron la posibilidad de estar acá nuevamente. Bueno, Sandra, es tu opinión, fue elegida en 180 y algo candidatos. ¿Cuántos votos obtuvo usted? Logramos tener en el último consolidado, nosotros tuvimos 1560 votos. Buena votación. Tuvimos la mayor votación de Cambio Radical y de todos los concejales la segunda votación. Bueno, a propósito, ya nombra usted el partido Cambio Radical, fue el que también avaló al que hoy es el alcalde de la ciudad. O sea que tenemos como mejor ciudad, va a haber mejor equipo de trabajo. Pues yo creo que nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en el doctor Pablo Cepeda, lo conozco porque no fue un tema de campaña de tres meses, sino que yo lo conozco hace tiempo atrás a su familia. Lo conocí aquí porque cuando mi papá fue concejal, lo decía el concejal Alejandro Camargo el día de la posesión cuando hizo la postulación para que fuera la presidenta de la corporación, me vieron correr por estos pasillos porque desde muy pequeña estuve aquí en la corporación, entonces sé, conozco las cualidades, su calidad profesional del doctor Pablo Cepeda y sé que estamos en muy buenas manos. Él tiene las ganas de aportarle a la ciudad de Tunja, conoce la ciudad y nosotros pues le dimos la posibilidad de ser alcalde y va a plasmar en muy próximos meses, cuando radique el plan de desarrollo, plasmadas sus propuestas de gobierno en las cuales están ahí los sueños de miles de tunjanos que queremos ver el cambio y hacen un cambio radical, porque él está en este partido en el que tanto es un partido futurista y que le avaló a él y que me avaló a mí también para ser concejal de la ciudad de Tunja. Bueno, ¿cómo quedó conformado el consejo? Porque bastante fue el cambio y las caras nuevas que encuentra uno son muy pocos los que pudieron repetir en esta ocasión. ¿Cómo quedó conformado? Bueno, tenemos 17 concejales de la ciudad de Tunja, 4 que son del partido Cambio Radical. Son mayoría. Somos mayoría. Tenemos dos conservadores, tenemos 3 del partido Verde, 3 del partido Liberal, 1 del partido ASI, 1 del partido Opción Ciudadana, 1 del partido de la U y 2 del Centro Democrático. Bueno, ¿quedó el polo por fuera? Sí. ¿No va a hacer falta, después de 12 años que tuvimos una representación del polo en cabeza de Pedro Pablo, precisamente, ¿no va a hacer falta esa, como lo llamaron mucho, la talanquera, el freno, la oposición? Yo siempre he dicho, y también se lo he podido escuchar a nuestro alcalde, a veces esa oposición es buena, a veces ayuda a aportar, a nutrir los proyectos de acuerdo, a como a pellizcarse un poco las administraciones y los concejales de saber cosas que la oposición los hace entender. Sin embargo, el hecho de que nosotros seamos un partido del gobierno, no vamos a dejar de hacer notar las cosas y hacer nuestro control político. Y mire, la posición de los 17, vamos a trabajar, vamos a apoyar al señor alcalde, al doctor Pablo Cepeda, lo vamos a respaldar en todas sus iniciativas, pero pues también no vamos a dejar de lado esa función que a nosotros nos da la Constitución y la ley de hacer un control político a la administración y lo seguiremos haciendo y lo vamos a hacer. Bueno, en lo que ya han trabajado los 17 concejales, ¿usted ha visto en alguno esa oposición que pronto se vaya a encontrar? ¿O todos están, sí señor, sí señora, y aprobemos y pasemos? No, no, no he visto, no es el aprobemos y el pasemos y quedémonos callados, no. Nosotros hemos estado, ejemplo... Porque son jóvenes, también hay gente joven allí. Esta semana, por ejemplo, para el día de ayer tuvimos invitado al secretario de Infraestructura, cuéntenos qué sucedió con la calle 18, porque nosotros consideramos y somos conscientes que las personas se van, es decir, los secretarios, pero las instituciones y las responsabilidades quedan. Las obras quedan contratadas y quedan... Exacto, ya se liquidaron, fueron recursos públicos, entonces nosotros como concejales ya empezamos a hacer ese control político. Venga, cuéntenos qué pasó, cuánto fue el contrato, qué se hizo, se terminó, se liquidó, ya se ejecutó, se finalizó, qué sucedió con el contrato. Y por más de que queramos trabajar de la mano del señor alcalde, no vamos a, lo que dice usted, pasar de gache, no, vamos a hacer ese control político. Sí, muchas veces sucede que aprobemos, ese es el amigo. Sí, claro, pero nosotros vamos y ya estamos avizorando más visitas a diferentes obras de la ciudad, examinar los contratos, cuánto tuvo, cuánto fue el monto, cuánto fue la cuantía, se ejecutó, no se cumplió con todo lo que se había pactado, entonces eso ya lo estamos empezando a hacer, a pesar de que hasta ahora llevamos 20 días, pero ya estamos haciendo esos controles. ¿Cuántas sesiones ordinarias van hasta cuándo? Ordinarias vamos hasta el mes de febrero. Febrero. Enero y febrero las ordinarias. Se eligió, porque al consejo le correspondía hacer la elección de contralor, personero y el secretario. Secretario del... Del consejo de la corporación. Fueron muchos los candidatos que se presentaron, fue mucha la traba que hubo. Bueno, yo le quiero contar a usted, Orlandito, a todos nuestros amigos del canal, y es decirles, vamos a empezar con el tema de personería. Para el año inmediatamente anterior, la mesa directiva firmó un contrato de cooperación, un convenio, perdón, un convenio de cooperación interadministrativa con la ESAP, para que se llevara a cabo el concurso público de méritos, porque era un concurso de méritos, que la ESAP tenía el componente del 90%, que era el criterio objetivo, y únicamente dejando para el Consejo Municipal actual, para los electos, 2016, 2019, el 10% que correspondía a la entrevista, que era el criterio subjetivo. Ese 90%, la ESAP, nosotros ni tuvimos aquí que reclutar hojas de vida, ni hicimos la prueba de conocimientos, ni la prueba de análisis, ni la análisis de antecedentes, nosotros quedamos desligados completamente de eso. Se hizo un cronograma, la ESAP, todo, atendiendo el cronograma de la misma ESAP, nosotros, como corporación, recibimos el día 5 de enero de este año, del 2016, recibimos el resultado final de todas esas pruebas de competencias, de análisis del presente. ¿Ustedes no los conocían? Nada. Digamos, ustedes no conocían a los que se presentaron allá como personeros, estamos hablando de personeros en este momento. Nosotros no los conocíamos, la ESAP el 5 de enero emite un oficio donde dice, son 22 personas a las que ustedes tienen que hacerle la entrevista, estos son los puntajes de conocimientos, de antecedentes, y que además no solamente llegó a la corporación, sino que tengo que decirlo, la ciudadanía general puede entrar a la página de la ESAP y revisa todo el cronograma, porque la ESAP se encargó de ese criterio objetivo, que era el 90%. Ella no excluyó a ninguno, la ESAP, simplemente a los 22. Sí, había una prueba eliminatoria, la prueba eliminatoria era la prueba de conocimientos que tenía un 60%, era la única prueba eliminatoria, las otras ya eran clasificadores. ¿Y se quedaron algunos en esa prueba? No tengo conocimiento porque la ESAP a nosotros ni siquiera nos dijo cuántas personas se presentaron. Ah, ya. Simplemente las 22 que pasaron para la ESAP. Exacto. El 5 de enero nos dice, señores consejos municipales, tienen ustedes el deber de hacer la entrevista a estos aspirantes. A 22 personas. Que fue la lista que emitieron. Los puntajes, todo, lo envió la ESAP directamente. Nosotros procedimos a hacer la notificación de las respectivas personas que estaban en las 22 listas, para que se acercaran el día 7 de enero a hacer la entrevista. Los escuchamos, nosotros, todos los concejales preparamos unas preguntas, de las cuales hicimos un banco de preguntas, y lo básico era, todas las personas, ¿qué número? Del 1 al 51, ¿cuánto es usted? Denos el número y su pregunta está... ¿Sabían ya el nombre y ya sabían a quién le correspondía esa pregunta? No, de manera aleatoria, usted pasaba al atril, le decíamos a las personas, usted tiene la posibilidad de escoger del 1 al 51, escoja usted qué pregunta quiere que se le haga. Quiero advertirle y contarle que nosotros tuvimos el acompañamiento de la Procuraduría, hubo una persona delegada de la Procuraduría, donde perfectamente se sentó ahí al lado, pudo verificar que estaba el banco de preguntas, donde recibió las hojas de calificación. Las calificaciones, la calificación era de 1 a 10, para las personas que asistieron, y ese era el criterio de los honorables concejales, le entregamos una hoja con los nombres y usted pone ahí su calificación, los concejales procedieron a hacer su respectiva calificación de 1 a 10 para las personas que asistieron, o en su defecto para aquellas que no asistieron, no les íbamos a poder poner ni siquiera 1, sino su calificación iba a ser... ¿De los 22 no se presentaron? Se presentaron únicamente 11. A 11 de una vez ellos mismos... No asistieron. No asistieron. Y no se presentaron, entonces inmediatamente pues tenían cero, pero nosotros teníamos que sacar la lista, computando ese cero y los otros puntajes que tenían, porque teníamos que darle un puntaje de calificación a la entrevista. Nosotros, la misma hoja de calificación, quiero aclararles, la misma procuradora, la persona que venía encargada de la Procuraduría, recogió las hojitas de calificación de cada uno de los honorables concejales, y se sentó ahí con el salón de sesiones abiertos, declaramos un receso, todas las personas pudieron ver, se sentaron aquí de manera pública, en donde se sienta el secretario general, se sentó la persona delegada de la Procuraduría, y dos compañeros que los delegué para que hicieran la suma y el cómputo de cada uno de los concejales para determinar el porcentaje que le correspondería a cada uno de los candidatos. Se dio el puntaje, nosotros sacamos la resolución donde salía la lista de elegibles con la sumatoria. ¿Inconformidades? Claro. Algunos dicen, es que la ESAB a mí me dijo que yo debía tener tanto puntaje en la prueba de competencias. Nosotros, como consejo, no podemos modificar absolutamente nada. El día 9 de enero, se envía una corrección por parte de la ESAB, donde efectivamente dicen, hay que corregir el puntaje de tal fulano de un candidato, porque se encontró un error y era una solicitud. En la etapa de reclamación, el candidato había hecho la reclamación, y la ESAB el día 9 de enero emite... Pero fue con un solo candidato. El único. Y nosotros, pues muchos dijeron, es que a mí la ESAB me dijo que me debía corregir, pero si la ESAB a nosotros no nos envía una corrección de eso, nosotros no estamos ni en la... No tenemos ni siquiera la capacidad, ni tenemos nada para nosotros. no tenemos la autorización de hacer. La autoridad, gracias, esa es la palabra, no tenemos la autoridad para nosotros modificar ninguno de los puntajes, porque únicamente, y tal y como lo consta, la resolución donde sale el cronograma, y donde sale el convenio con la ESAB, le corresponde a la ESAB, es enviarnos ese porcentaje, y nosotros únicamente proceder a la calificación de la entrevista, y la sumatoria para la lista de elegibles. Bueno, de los 11, disculpenme, yo la voy cortando así, de los 11, después de este cuestionario, después de todas estas respuestas, ¿cómo quedaron? ¿Fue mucha la diferencia entre uno y el otro? ¿Fueron muy poca? No, hay diferencias mínimas, yo en este momento no tengo el puntaje, recuerdo que el primer candidato tenía 71 puntos de álbum, la lista de elegibles como tal que salió en la resolución, nosotros hicimos la sumatoria para que quedara todo, o sea, nosotros no tuvimos que alguna gente dice, es que allá lo amarraron, no, eso, y yo quiero dejarlo muy claro, porque es que aquí lo fácil es dañar el nombre de las personas, nosotros procedimos a hacer, claro, y procedimos a hacer la calificación, que dijeran que de pronto se cambiaron las hojas, nada, absolutamente nada, porque lo hicimos de manera pública, y en la sesión, donde la misma procuradora, la persona encargada, verificó que absolutamente todo se diera. Bueno, ¿quién quedó de persona? El doctor Hilbert Edilson López Ruiz, ¿él es de aquí de Tunja? Él es abogado, ya llevaba su vida aquí, pues nosotros, de hecho, les voy a contar, porque es que la gente dice, ¿es Tunja o no es Tunja? Bueno, nosotros no conocemos las hojas de vida de las personas, porque ni siquiera las tenemos aquí, la SAP hizo todo, un concurso rico de méritos, no tenía, o sea, no hay, dentro de la norma no es que tenga que ser de Tunja, nada, ¿qué dice un concurso público de méritos? Es que si yo soy tunjana y me quiero presentar en Barranquilla, en Cartagena, que varios lo hicieron, tengo entendido que varios de esos candidatos se presentaron en diferentes convocatorias, eso es, son los concursos públicos, puede ser de la parte del país donde sea, no se puede presentar. perdimos un puesto de las mujeres, digo yo, perdieron un puesto. Teníamos una, y tenemos una muy buena representación, yo creo que no nos equivocamos en tener como personera la doctora Mónica Edmira Ramírez, una persona que de verdad peló por la protección de los derechos humanos de los tunjanos, fue una defensora incansable en todos los temas, desde el mínimo de salud, de vivienda, en todo, estaba presente ella ahí, y dejó una muy buena representación. Pero le cuento que dejó un punto muy alto, para quien llegue a reemplazarla, tiene que ponerse la aspiración. Aspiramos que así sea, yo vuelvo y les repito, nosotros ni conocíamos, yo personalmente nunca había visto al señor personero, cuando... Bueno, ¿cuántas mujeres se presentaron? o ¿cuántas llegaron aquí entre las 11 personas? Teníamos dos mujeres, tres mujeres, unas no se presentaron, entonces, pero igual, yo vuelvo y repito, nosotros, había personas que decían, no, yo no soy de allá, yo estoy en tal parte del país, no puedo llegar, entonces, hicimos su respectiva notificación. Claro, bueno. En el tema de Contraloría. Sí. Bueno, en el tema de Contraloría, la mesa directiva del Consejo anterior, del periodo 2015, sacó la resolución 053 y la 054, mediante el cual habría convocatoria pública, para elección de Contralor Municipal. Nosotros, yo lo repito, a nosotros nos dejaron un listado de 30 admitidos, 30 personas admitidas, el Consejo Municipal, y yo, pues yo era parte del Consejo Municipal anterior, pero nunca tuvimos injerencia frente al tema, porque eso lo hizo la mesa directiva, era el resorte de la mesa directiva, sacaron 30 aspirantes, de los cuales procedimos también a hacer su respectiva entrevista. Los entrevistamos, los escuchamos, pero es que la convocatoria pública, y claro, y quiero dejarlo claro, no conforma lista de elegibles, y nosotros al criterio, y a nuestro albedrío como concejal, y a nuestro criterio de subjetividad, teníamos, y pues elegimos al doctor William José González, después de haberlo escuchado, de saber su conocimiento en el control fiscal, que es lo que nosotros debemos buscar, y por eso fue que nosotros escogimos al doctor William José González, de 30 aspirantes. Bueno, y la secretaria cambió también a secretario. A secretario, de Anita también, Diana Muñoz, la persona que estaba ahí, era una excelente persona profesional, muy entregada con la corporación, y esperamos que la nueva persona que llegó como secretario de la corporación, trabaje de la misma manera, eso es tener sentido de pertenencia con la corporación, para con los concejales, y aspiramos que también la tengamos, y sé que también el doctor John Jairo, es un excelente profesional, y ha sido muy diligente en su trabajo, a pesar de llevar tan pocos días, ya se ha empapado, porque es como cuando uno llega a nuevo un tema, a cualquier lado le tocó uno empezar a revisar todos los temas, y lo ha hecho de la mejor manera. También se hizo mediante convocatoria pública, digamos que el acto legislativo 01 del 2015, 01 del 2015 nos decía a nosotros, oiga señores, 02 del 2015, perdón, concejales, ustedes todos los cargos que vayan a elegir, tienen que hacerlos, o mediante convocatoria pública, o mediante concurso de méritos, que el tema de secretaría general, es convocatoria pública, y la mesa directiva del consejo anterior, no había dejado nada iniciada, razón por la cual nosotros, y atendiendo la ley 136, que nos dice a nosotros, señores consejos municipales, tienen ustedes que elegir secretario general, dentro de los 10 primeros días del mes de enero, nosotros nos posesionamos el 2, entonces tenemos solamente 8 días, para empezar a hacer todo, hicimos la convocatoria, mediante la resolución 01 del 2016, invitamos a todas las personas, hicimos convocatoria, redes sociales, medios, y el resultado es, que tuvimos 48 personas inscritas, anteriormente se presentaban 2, 3, máximo 5, para el cargo de secretaría general, y para nosotros esta vez, fue un orgullo decir, que se hicimos una convocatoria pública, y que fue por todo masiva, y que pudimos tener 48 aspirantes, que se presentaron, les dimos una posibilidad, de presentarse, de hacer una presentación, ante la corporación, y nosotros, pues tuvimos electo, al doctor John Jairo Martínez. Bueno, el tiempo nos va volando, aquí estamos hablando muy bueno, bueno, ¿cómo quedó conformada la mesa directiva? Bueno, la mesa directiva, pues, gracias a Dios, tuve la posibilidad, y el respaldo, de los honorables concejales, de ser la presidenta, de la corporación, por unanimidad, el primer vicepresidente, es el doctor Héctor Mauricio Sánchez Abril, del partido Verde, pues el nuevo en el consejo, nuevo, y el segundo vicepresidente, el concejal Anderson Rolando Mendibérez Mejía, del partido de la O. Quedó así la mesa directiva. La mesa directiva. En estos días, ya se nombraron comisiones, sí señor. ¿Cómo quedó conformadas las comisiones? Bueno, las comisiones, la comisión primera o del plan, está conformada por siete concejales, que su presidente, ayer hicimos la elección, y el presidente fue el doctor Juan Carlos Borda, del partido ASI, y el vicepresidente, el doctor Jefer Pinzón, del partido Conservador Colombiano. La comisión segunda o de presupuesto, estamos integrada por diez concejales, cuyo presidente, pues quedó electo el doctor, el arquitecto Nelson Pérez, del partido Cambio Radical, y el vicepresidente, el doctor Camilo Hoyos, del partido Conservador Colombiano. De esa manera, están conformadas las comisiones, la mesa directiva de las comisiones. ¿Cuándo empiezan a trabajar? Ya, nosotros ya estamos trabajando, ya se radicó el primer proyecto, por parte de la administración municipal, que es el proyecto de acuerdo 001 del 2016, que pretende modificar, y hacer unas modificaciones, al Consejo Territorial de Planación, y que corresponde a la comisión de plan, y ya se fue asignado el ponente, que es el concejal Anderson Mendivelso, entonces esperando en los términos que él tiene, todavía está en términos, para poder presentar la ponencia, el señor presidente de la comisión, una vez cerradique, tendrá que citar para primer debate, y posterior la presidencia, citaremos al segundo debate. Bueno, aquí podríamos seguir charlando muy bueno, pero ella también tiene muchas personas, que la están esperando, para que la atienda, el tiempo, pues ya se nos ha venido a terminar, pero, espero que esta no sea la última vez, que me reciba doctora Sandra, por supuesto, está invitada al programa. Muchas gracias, Orlando, ustedes saben del gran aprecio, que yo les tengo a ustedes, y ni más faltaba, esta es una presidencia, que nos hemos caracterizado, de puertas abiertas, no solamente con la ciudadanía, sino con ustedes, los medios, que nos permiten a nosotros, ser ese enlace, entre la ciudad, entre la comunidad, y pues a nosotros, es un orgullo tenerlos acá, y de paso, quiero invitar a todas las comunidades, a todos los barrios, a toda la ciudad de Tumas, que participen de las sesiones, que nos hagan llegar, todas sus inquietudes, todos los requerimientos, para nosotros, poderlos retransmitir, con la administración municipal, y hacer ese control político, vamos a empezar a hacer las visitas, de las obras que se han hecho, en los barrios, para tener conocimiento, y pues quiero invitar a todos los tumanos, que nos hagan llegar, todas sus inquietudes. Bueno, queda dicho, estaremos muy pendientes, de lo que venga a suceder, en el Consejo, en este año, les estaremos contando a ustedes, y por supuesto, estarán participando, los concejales, que ustedes, eligieron precisamente, para este periodo. Agradeciéndole una vez más, a la doctora Sandra, que nos haya recibido, a ustedes, los invitamos, para que continúen, con la programación, de muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches. ¿Cómo te va? Pues ya ves, a quemar unos rastrojos, eso está prohibido, y hace un viento muy seco. Total, por quemar unos rastrojos. Total, uno de cada tres incendios forestales, está causado, por quemas agrícolas, o ganaderas, acabando con cientos de especies, y agravando la sequía. En todos, está invertir este proceso. Ministerio de Medio Ambiente, el total es lo que cuenta. El páramo de Ramanal, produce diariamente, ciento cincuenta y ocho millones, de litros de agua, abasteciendo, a más de trescientos mil habitantes, de Boyacá y Cundinamarca. Cuenta con mil trescientas ochenta y ocho hectáreas, distribuidas en veintidós humedales, y doscientas cuarenta y cuatro hectáreas, de espejo de agua, que nunca falte un vaso de agua en tu mesa. El agua no nace de la llave, el agua nace en Ramanal. Inteligencia vial, dice que ya somos millones los que dejamos las excusas. Gracias, muy bien. Pero si está funcionando, es algo que lleva su tiempo, no es algo que va a ser de un día para otro. Trato de hacerlo siempre. La verdad faltan cosas por mejorar, pero trato de hacerlo siempre. Ya la gente está comenzando a respetar. A veces el afán nos hace mamá, le gallo a la inteligencia vial. Me salgo de casillas y ya vuelvo un bruto vial. Cuando tú vives feliz y tranquilo, los otros se contagian. Inteligencia vial, claro que funciona, y si usted se decide, mejor va a funcionar. Yo soy una mujer, y hoy mi nombre no importa. Y conozco tu valentía. Y mi voz no se puede silenciar. Yo soy una mujer, y la vida germina en mí. Y quiero mi futuro. Puedo ser tu hija. Soy madre. Esposa. Y soy una hermana. Y me paro firme. Y yo sé que me ves. Y mi belleza interior no se puede dañar. Soy bella. Yo soy una mujer. Y mi mayor arma es el valor. Y rechazo la violencia. Y juntas borraremos cicatrices. No más violencia contra mis hermanas. Soy mujer. Y no soy débil. Y como todas las mujeres, yo tengo valor. Y no doy ni un paso atrás. Soy mujer. No por ello puedes abusarme. Y no soy indiferente. Y lo que le haces a ellas, me lo haces a mí. Y voy a hablar por las que no pueden. Y quiero que me escuches. Yo soy una mujer. Y me respeto a mí misma. Y quiero que me respeten. Y le digo no más al miedo. Y quiero unir mi voz. Yo soy una mujer. Que no pierde la fe. Y no me derrumbo. Y ama a todas mis hermanas. Y soy amor. Tú eres una mujer maravillosa. Y mi esencia es valiosa y poderosa. Y soy capaz. Y soy futuro. No me subestimes. Y sufro como tú sufres. Y quiero sanar con amor. Y tengo esperanza en el cambio. Soy una mujer. Y repudio la violencia contra mis amigas. Yo soy una mujer. Y esto no puede seguir pasando. Y quiero respaldar a todas mis hermanas víctimas. Y quiero unir mi voz. Y quiero salir sin miedo. Y sueño con la paz. Y estoy aquí. Y pongo la cara. Y todas las mujeres están en mí. Y yo soy unir mi voz. Bueno, les voy a presentar una canción que escribí con George Noriega. Que es mi productor. Esto se llama Quítate. Lo vamos a invitar a Beatriz Luengo. Que es una gitana divina. Bienvenida a ver. Siempre soñé encantada aquí en México. Pero lo que no aparecía en mis sueños es que iba a tener una madrina tan espectacular. Ya no aguanto este vestido. No. Quítatelo. Poco a poco baja el sol. Y la noche se ha salmo. Solo quiero rock and roll. Que rico no salir de la cama Bañarte desnudita en la playa Deshazte de la ropa apretada Haz un poco lo que te dé la gana E-oh, quítatelo Tómalo ligero, despeina tu pelo E-oh, quítatelo Tira el maquillaje, suelte el equipaje Deja bailar tu corazón Que se vuelva loca la razón La pipa, los guantes y el pantalón Todo, todo, quítatelo La vida no es solo trabajo Que rico parar por un rato Un churro, una tela y un tajo Ser feliz te sale barato Que rico no salir de la cama Bañarte desnudita en la playa Ay, no te metas con la ropa apretada Haz un poco lo que te dé la gana E-oh, quítatelo Tómalo ligero, despeina tu pelo E-oh, quítatelo Tira el maquillaje, suelte el equipaje Deja bailar tu corazón Que se vuelva loca la razón El lipstick, el bolso y los rebuto Todo, todo, quítatelo Caminando de salto al mar Con mis amigos voy a gozar Un tequilita, sal y limón Trae la guitarra que quiero bailar Díselo, quítatelo 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 Yo solo sigo los pasos que maneja mi destino Hoy quiero menos amantes y tener más amigos Soy reina sin corona, conquista de tu sonrisa Voy a desnudar mi alma sin perder la camisa Deja bailar tu corazón Que se vuelva loca la razón El lipstick, el bolso y los debutantes Todos, todos Quítate, quítate, quítatelo Ya quítalo Quítatelo Bueno, continuamos la tarde En Muy Buenas Tardes Veíamos precisamente y escuchábamos A la presidenta del Consejo de la Ciudad de Tunja La abogada Sandra Milena Estupiñal Deseamos muchos éxitos Ha venido haciendo una labor muy importante En el Consejo Precisamente como ya nos contaba Este es su segundo periodo allí Y inicia el año en la presidencia del Consejo Esperemos a ver Más adelante estaremos informándoles a ustedes Qué más se está realizando Por parte del Consejo Municipal Asimismo estamos invitando desde ya A los 16 concejales restantes Porque a todos se les va a brindar El micrófono De los cuales como ya nos contaba La mayoría para este periodo son nuevos Relegidos no fueron Fueron muy pocos realmente Fueron cuatro Cuatro los reelegidos en el Consejo Entonces hay Precisamente la invitación Se les tiende a todos Para que pues cada uno de ellos Nos dé a conocer Sus puntos de vista Continuamos En muy buenas tardes Hoy jueves Les damos la bienvenida Y gracias por los comentarios Por supuesto Reciban también el abrazo cordial A todos En la emisora Orfe Radio El clima Bastante variadito Hoy sí Ayer Iniciando el programa Les prometimos O les ofrecí Pasarle lo que había sucedido Con el Con el ingeniero John Carrero Quien está a cargo De la oficina de riesgos y desastres Del departamento Y que nos contaba en la asamblea Pues que más se viene Haciendo para prevenir Y por supuesto Contándonos sobre El cambio climático Pero ayer No nos alcanzó el tiempo Entonces Hoy sí lo vamos a hacer Por el momento Nos vamos con el IDEAM Para iniciar la tarde Como siempre Con El informe Desde allí Por parte de la meteoróloga Alexandra Alexandra Martínez Y la colaboración La traducción De Yamit Torres Los dejo Con el informe Del IDEAM Veamos cómo está La temperatura En la tarde de hoy Bienvenidos al pronóstico Del estado del tiempo Para el día jueves 21 de enero Del 2016 Como lo pueden apreciar En las imágenes satelitales Han prevalecido Las condiciones secas En gran parte Del territorio colombiano Salvo por algunas lluvias Entre ligeras Y moderadas En el sur De Chocó Algunos sectores Aislados De Nariño Y al oriente De Boyacá El pronóstico Para la sabana Y Bogotá Nos indica Que predominarán Las condiciones secas Con nubosidad variable E intervalos de sol La temperatura mínima Y máxima Se estima En 6 grados celsius Y 21 grados celsius El pronóstico Para el territorio Nacional Nos indica Que prevalecerán Las condiciones secas Con cielo Entre ligero Y parcialmente Cubierto En San Andrés Providencia Santa Catalina Y la región Caribe La mayor nubosidad Se espera En el sur De Córdoba Y Bolívar En la región Pacífica Prevalecerán Las condiciones Secas Salvo Por algunas Lluvias O lloviznas Ligeras En el litoral De Cauca Y Nariño En la región Andina Se espera Abundante Nubosidad Acompañadas De lluvias Moderadas En zonas De montaña De Cauca Y Nariño No se descartan Algunas lluvias Ligeras O lloviznas En el oriente De Boyacá En la región De la Orinoquía Se espera Nubosidad En sectores Del pie De monte Llanero Y condiciones Secas En el resto De la región No se descartan Algunas lluvias Ligeras En Casanare Y en el oriente De Arauca En la región Amazónica Prevalecerán Las condiciones Nubosas Y algunas precipitaciones Incluso Con actividad Eléctrica Al occidente De Putumayo Precipitaciones De menor intensidad Se espera Al occidente Y sur De Amazonas El pronóstico En horas De la tarde Para el territorio Nacional Nos indica Que se mantendrán Las condiciones De tiempo Seco En San Andrés Providencia Y Santa Catalina No se descartan Algunas lluvias Esporádicas En la región Caribe Se espera Tiempo Seco Con cielo Ligero Y parcialmente Cubierto No se descartan Algunas lluvias Ligeras En el sur De Córdoba Y Bolívar En la región Pacífica Se esperan Algunas lluvias Entre ligeras Y moderadas En el sur De Chocó Valle del Cauca Cauca En Nariño En la región Andina Habrá Aumento En nubosidad Y Se esperan Algunas Lloviznas En Rizaralda Sectores De Montaña De Cauca Valle del Cauca Y de mayor Intensidad En Nariño Y sur De Santander No se descartan Algunas lluvias En el norte Y oriente De Cundinamarca Al igual Que en Boyacá En la región Y en Orinoquía Prevalecerán Y en Orinoquía Prevalecerán Y en la región Amazónica Se esperan Lluvias Entre ligeras Y moderadas Al oriente De la región En sectores Del sur De Guainía Vaupés Y Amazonas No se descartan Alerta posibilidad De incendios De la cobertura Vegetal En varios sectores De bosques Cultivos Y pastos Localizados En las regiones Andina Caribe Amazonía Y Orinoquía Alerta roja Por descensos Significativos En las temperaturas Mínimas Del aire En el altiplano Cundiboyacense Alerta naranja Por amenaza Moderada De deslizamientos De tierra En algunos sectores Inestables O de alta pendiente Localizados En el departamento De Nariño Alerta naranja Por amenaza Moderada De incendios De la cobertura Vegetal En sectores De las regiones Andina Caribe Amazonía Y Orinoquía Para mayor Información No olvide Consultar Nuestra página www.idam.gov.co O comunicarse Las 24 horas Del día Con el meteorólogo De turno A los teléfonos Que aparecen En pantalla Adicional Bueno Continuamos La tarde En muy buenas tardes Confirmado Mañana Se estará Recibiendo La visita Del señor presidente Juan Manuel Santos La primer visita Que realiza A Boyacá En el año 2016 Esperamos Pues que Va a estar En Duitama Y en Paipa En compañía De los ministros De vivienda El ministro De agricultura El ministro También De Ay perdón Bueno este Si se me perdió Aquí Viene con Ministro de agricultura Ya les confirmo Porque aquí está Medio ambiente Es el que me faltaba Si señor Ministro De agricultura Luis Felipe Henao De vivienda Gabriel Vallejo De ambiente Y desarrollo Y Carlos Iván Márquez El director De la unidad De riesgos Y desastres Por lo tanto Estarán allí En Paipa Y en Duitama Haciendo unas entregas De unas viviendas Y además Estará reunido Con los alcaldes En el hotel Sochagota En Paipa Donde estará Instalando Un programa Que va a dar A conocer El gobierno Para combatir El fenómeno Del niño De eso Pues estarán Hablando Mañana Viernes Allá En el hotel Sochagota En Paipa Recordemos Nuestros correos Electrónicos Muy buenas tardes Tunja Arroba Gmail Punto com Orfe Televisión Arroba Gmail Punto com Los puede utilizar Para hacernos llegar Sus inquietudes Sus comentarios Sus quejas Sus reclamos Pero también Si está buscando Una persona Un pariente Un amigo Un familiar Escríbanos Envíenos Los nombres Claros Quien busca Quien Teléfono Donde le puedan Avisar Y parentesco Que tenga Y aquí Con mucho gusto En la sección Se busca Estaremos dando A conocer Su inquietud Con el ánimo Que muy pronto Se reencuentre Por lo tanto Los voy a dejar Con la sección Se busca Para la tarde De hoy Y de una vez Los indicadores Económicos Melisa Carmona Rojas Busca A su padre José Carmona Hernández Quien tenga Información Comunicarse A celular 320-370-0027 Brian Álvarez Busca A su padre Orlando Álvarez Castillo Quien tenga Información Comunicarse A celular 312-427-69 43 José Alirio Maecha García Busca A su hermano Manuel Albeiro García Quien tenga Información Comunicarse A celular 317-668-2987 Indicadores Económicos Hoy El dólar Cerró En 3.297 Pesos Con 46 Centavos En Casas De Cambio Se compra En 3.025 Pesos Y Se vende En 3.050 Pesos El euro Cerró En 3.617 Pesos Con 35 Centavos VR Cerró En 229 Pesos Con 15 Centavos Petróleo WTI Cerró En 28 Dólares Con 46 Centavos De Dólar Petróleo Brent Cerró En 28 Dólares Con 76 Centavos De Dólar Café Libra Cerró A 1 Dólar Con 15 Centavos De Dólar Bueno Continuamos La tarde En Muy Buenas Tardes Por Supuesto Les damos El Agradecimiento Por Los Mensajes Que Nos Están Enviando Vía Chat Ahí En El Portal De www.orfe tv.com Encuentran El chat Donde Nos Pueden Estar Enviando Sus Comentarios Asimismo Encuentra Usted Las Noticias Del Día Las Noticias De Boyacá Para El Mundo Recuerde Que Nosotros Nuestra Misión Que Nos Impusimos Desde Hace Siete Años Que Iniciamos Con Este Magazín Fue Dar 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 Conocer A Los Boyacenses Que Están En Todas Partes Del Mundo Gracias Al Servicio De Internet Darles A Conocer Por Esta Vía Lo Que Se Está Realizando En Boyacá Para El Bienestar De Los Boyacenses De La Tierrita Usted Sabe Que Los Boyacenses Nos Dicen Extraterrestres Porque Cuando Se En En Bogotá O En Otro Lado Les Dicen Y Que Hay Por La Tierrita Exactamente Entonces Boyacá Les Contamos A Ustedes Que Está Pasando Con Boyacá Las Noticias Para Todo El Mundo Desde Aquí Es De La Ciudad De Tunja Hoy Es Jueves Tenemos Como Invitada A Jessica La Niña Del Rincón De La Abuela ¿Se Acuerda? Ella Está En La Sección De Cocina Y Nos Va A Enseñar A Preparar Un Plato Delicioso Y Económico Los Dejo Con La Sección De Cocina Para Hoy Jueves Hola ¿Qué tal? Soy Jessica En Ese Video Les Voy A Preparar Una Delicia De Receta Que Vamos A Hacer Hoy Se Llama Espagueti A La Carbonara Es Una Receta Italiana Que Estoy Segura Que Les Va Engantar Eso Es Lo Que Vamos A Necesitar Tocino Estas Son Más Menos 12 Rebanadas De Tocino La Receta Original Lleva Pancheta Pero Aquí Creo Que Va Ser Un Poco Difícil Conseguirla Entonces Vamos A Utilizar Tocino Dos Paquetitos Pequeños De Pasta De Espagueti O Uno De Los Que Vienen Grandecitos Vamos A Necesitar Queso Parmesano Si Pueden Conseguir Fresco Mejor Es El Más Rico Que Hay Parmesano Rellano Una Cucharada De Mantequilla Dos Dientes De Ajo Pimienta Sal Lo Vamos A Ocupar Porque El Tocino Lleva Bastante Y También Vamos A Ocupar Tres Yemas Y Un Huevo Completo Por Último Tres Cucharadas De Crema Bueno Lo Primero Que Vamos A Hacer Ya Tengo El Agua Hirviendo Y Aquí Ya Tengo La Pasta Que Apenas Si Mi Mano Cierra Por Si Querían Una Medida Exacta Apenas Cierra Y Bueno La Voy A Introducir De Este Modo Ahora No La Voy A Cortar Porque En Otras Ocaciones La He Cortado Y Ya Me Quieren Matar Los Italianos Pero Ahora La Voy A Meter Asi Entera Asi La Voy A Dejar Regularmente Le Agrego Sal Pero Como Esa Receta Lleva Tocino No Le Voy A Poner Entonces En Lo Que Cocinamos El Tocino Y Esto Vamos A Dejar La Pasta Aquí Más O Menos Unos Diez Minutos Ya Puse Mi Sartén A Calentar Y Lo Que Estoy Haciendo A Ahorita Es Que Estoy Picando Que No Esté Tan Picado Asi Está Bien Bueno Ya Está Caliente Mi Sartén Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Agregar La Mantequilla Lo Que Son Los Ajos Los Voy A Casi A Desbaratar Asi Con Y El Segundo Ajo Los Vamos A Alisar Esto Más O Menos Aquí Un Minuto Para Que Suelte Su Saborcito El Ajo Ahora Lo Que Voy A Hacer Que Voy A Agregar El Tocino Aquí Voy A Cocinar El Tocino Unos Cinco Minutos Mientras Se Dora El Tocino Vamos Hacer La Mezla Que Le Vamos A Agregar Que Va A Hacer Lo De Los Tres Yemas Y El Huevo Completo Un Poco De Pimienta Y El Tocino Este Y La Crema Esa 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 Va A Mezclar Bien Hasta Que Quede Todo Bien Incorporado Asi Como Ahorita Ya Al Último Le Agregamos El Queso Paramezano Que Ustedes Quieran Y Listo Asi Es Como Va El Tocino Ya Pasaron Cinco Minutos Si Quieren Pueden Quitarle El Ajo Como Ustedes Gusten Hay Personas Que Les Gusta Comerselo Pero Yo Si Se Lo Voy A Quitar Que Ya Soltó Todo Su Saborcito Pero Como Les Digo Si Les Gusta Ahí Dejen Perfecto Ya También La Pasta Ya Esta Lista Y Se La Vamos A Agregar Asi Directamente Solo La Vamos A Cocinar Aquí Por Un Ratito Unos Dos Minutos De Preferencia Le Para Que Este Caludito Y Ya Lo Voy Empezar A Mezclar Pero Que Es Mas Facil Con Las Pinzas Ya Le Voy A Apagar El Fuego Voy A Dejar Que Se Enfríe Un Poquitito Nada Mas Con Unos Treinta Segundos Y Voy A Poner La Pasta Aquí En La Tabla Porque Aquí Es A Donde Se Va A Terminar De Cocer Entonces Ya En Este Punto Le Voy A Agregar Lo Que La Salsa Que Hicimos Que En Huevo Queso Y Todo Eso Se Retiro Del Fuego Para Que No Se Termine De Coser Y No Se Vayan A Hacer Huevos Batidos Ahí Si Quieren Agregarle Mas Adelante Pero Con Esto Queda Bien Y Así Nos Ha Quedado Miren Como Lo Sacamos Y Lo Dejamos Entibiar Poquitito El Huevo No Se Hizo No Se Cocio Y Quedo Así Cremosita La Carbonara Y Pues Eso Es Todo Muy Fácil De Hacer Nada Mal Nos Tomamos Como Ya Preparando Todo Con Unos Veinticinco Minutos Prueben La De Sal Yo No Le Agregué Porque El Tocino Tiene Bastante Pero Ahorita Es Cuando Le Pueden Agregar A Ver Que Todavia Le Voy A Agregar Un Poco Mas De Que So Encima De Este Parmesano Y Una Pizquita De Pimienta Encima Y Así Nos Ha Quedado Bueno Pues Así Nos Quedo Nuestra Espagueti A La Carbonara La Verdad Que A Gusta Mucho La Comida Italiana Es Una De Las Cosas Extraña De Nueva York Pero Aquí También Venden Nada Mas Que No Sabe Igual Aprovecho Muy Rico Fácil De Hacer Espero Que Les Haya Gustado Si Les Gusto Ya Saben Compártan Lo Y Regalen Un Like Cuídense Mucho Y Nos Vemos Hasta La Prox Adiós Inteligencia Vial Diz Que Ya Somos Millones Los Que Dejamos Las Excusas Gracias Muy Bien Pero Si Está Funcionando Es Algo Que Lleva Su Tiempo No Es Algo Que Va Hacer De Un Día Para Otro Trato De Hacerlo Siempre La La Gente Está Comenzando A Respetar A A Veces El Afán Nos Hace Mamale Gallo A La Inteligencia Vial Me Ahora en Tunja Como perros y gatos Porque la salud de tu mascota Es importante Consulta a domicilio Servicio de vacunación Desparasitación Cuidados pre y post natales Cuidados paliativos Y mucho más Llame al teléfono 310-259-211 872 Además Asistencia técnica Para su ganado Como perros y gatos Lo nuevo en Tunja Pablo Corre Que nos vamos Papá Que nos dejamos esto Total 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 22.000 incendios Destruyen cada año 50.000 hectáreas De superficie Herbolada En España Acabando con Cientos de especies Y agravando la sequía Y la desertización En todos Es de invertir Este proceso Ministerio de Medio Ambiente El total Es lo que cuenta Ahora sí Esta les va a gustar más Tengo como invitado Desde Colombia El señor Fonseca Y lo viene acompañando El Tati En el acordeón Bienvenido Me encanta el arroyito ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Yo no soy de nadie Nadie me puede tener Puedo prestarte un beso Y atar mi cuerpo Pero después me iré Yo no soy de nadie Pero digo de una vez Conmigo no hagas planes Yo no sé quedarme Nadie me conoce bien ¡Esto! Yo soy de las que te adoran Pero jamás te rogaré Solamente es que me sobran Muchas ganas de querer Yo no soy de nadie Nadie me puede tener Puedo prestarte un beso Y atar mi cuerpo Pero después me iré Yo no soy de nadie Yo no digo de una vez Conmigo no hagas planes Yo no sé quedarme Nadie me conoce bien Yo soy como el viento Casi nunca duermo Conmigo no tengo tiempo No tengo tiempo que perder Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Y nadie me puede tener Y nadie me puede tener Puedo prestarte un beso Y atar mi cuerpo Pero después me iré Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Conmigo no hagas la vida Yo no sé quedarme Nadie me conoce bien Te admiro mucho Te admiro mucho Gracias a ti Desde Colombia Ese porro Ese porro colombiano Gracias a ti Continuamos la tarde Muy buenas tardes Muy buenas tardes Veíamos la sección de cocina En la tarde de hoy Un espagueti a la carbonara Muy sencillo Fácil de hacer Económico Realmente un plato exquisito Si ustedes no alcanzaron A tomar la receta O la forma de hacerlo Los invitamos para que visiten Facebook.com Slash Muy buenas tardes De allí en la sección De videos y fotos Lo encontrarán Encontrarán la sección De manualidades La sección de cocina también Bueno, les contábamos Que el día Martes En la Sesión de la asamblea Del departamento de hoy acá Estuvo el jefe De la oficina Asesora de prevención Y atención De desastres John Ernesto Carrero Villamil Allí Manifestó Entre otras En ese balance Que estaba entregando Sobre Lo que está sucediendo En el departamento de hoy acá Por culpa Digámoslo así Del fenómeno Del niño El cambio climático Manifiesta Que el 30% De los municipios De hoy acá Afrontan Desabastecimiento De agua Por supuesto Los invitamos Para que vean El informe Que entregó allí En la asamblea Sobre Lo que está Aconteciendo En el departamento De hoy acá Cuáles son Esos municipios Que están Ya sin agua Cuáles son Los alcaldes Que están Trabajando Para Evitar Que la sequía Pues afecte También Lo que es El acueducto Todos estos detalles Todos estos Informes Los vemos A continuación Viendo En la asamblea Del departamento De hoy acá Cuál fue O cómo Se manifestó El ingeniero John Carrero Refiriéndose Precisamente A El fenómeno Del niño Según la ley 32 Está en la obligación En la obligación De crear Sus cuerpos De bucleos Algunos de ellos Le hacen El quite Por un lado Le hacen El quite Por el otro lado Entonces cuando Se presenta La afectación Recuerden A los grupos De seguro Como la defensa Civil La policía Nacional Que han sido Personas Valiosas En este momento Inclusive La turroja Los escados Y los cuerpos De bomberos Y más Cétanos Que están Bien Conformados Pero Ellos son los Que tienen Que empezar A crearlos El gobernador En el primer Comité Departamental De gestión Del riesgo Que se realizó En la primera Semana De este año Donde estuvo Presente Ingeniero Omar Franco Elector Nacional Del IDEAM Elector De la Unidad Nacional De gestión Del riesgo Del minero Richard Vargas Fue claro Vamos a Vamos a hacer Una gestión Ante La franja Nacional De bomberos Que tiene Una plática Muy buena Más de 30 mil Millones De pesos Y ante Regalías Para poder Dotar Algunos municipios En algunos Sectores Estratégicos Con carros O camionetas De ataque rápido Para poder Ayudar a mitigar En cierta forma Estos distintos forestales Y que obviamente No se siga Perdiendo más Este preciado 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 Líquido Que es a través De la vegetación Del tema Sobre todo Los paros Como ocurrió En China Vamos a mirar Lo estamos examinando Mirando la provincia De Gutiérrez Ahí tenemos Un cuerpo De bomberos Que es El de Huicán En la provincia De norte Tenemos uno Que es En Sudacama En la provincia En la provincia De Oriente Pero está Guate En Oriente Está En Oriente Sala Garagua En Neila Es al contrario En Oriente Guate Y en Neila Garagua En occidente En la provincia De la provincia Pero con todo Otan Chimbuso La Victoria Pues Quedan Muy retirados De Podemos Pero esto Se va a hacer A través De una gestión Que el señor Gobernador Está realizando Por lo Estamos en alerta roja En 118 municipios Del departamento De Boyacá Con probabilidades Altas Y muy altas De que se presenten Incendios forestales Tan solo en el fin de semana Que acabó de pasar Se nos presentaron Más de 25 Incendios forestales Bueno, repito Por las temperaturas Tan altas Que están presentando En alerta roja También seguimos Por los cambios De clima Si ustedes Han Percibido 3 4 De la mañana Tenemos una temperatura Supremamente baja Hasta menos 3 grados centígrados Obviamente Esto hace Que los cultivos De nuestros agricultores De la parte rural Pues obviamente Se habían afectado Ellos tienen una creencia Tienen un hito Que es Hacer temas Controladas Alrededor de los cultivos Para violarlos Y poderlos salvar Y a veces En lugar de hacer Estas temas controladas Se les descontrola Y obviamente Tenemos que Llegar con los grupos De socorro A Gracias Con los grupos De socorro A A mitigar Este descontrol Que en el comienzo Era un supuesto Incendio Pero un supuesto Quema controlada Para detener Los cultivos Ellos tienen que Entrar mucho A la página O tenemos Y nosotros A través de los Consejos Municipales Informarles Que deberían En las noches Regar sus cultivos Para que no Vayan a ser Afectados Por estas Temperaturas Tan bajas En la zona De la madura Y obviamente Con las temperaturas Tan altas En tipo de 10, 11, 12 Y una de la tarde El otro tema Que nos está preocupando Fuertemente Es el cambio climático Que ustedes También están Están viendo No por este Por este tiempo Sino que ya Hay muchos años Atrás Viviendo El recurso Hidrílico En Colombia Según el Ministerio De Medio Ambiente Nos da Una gráfica Donde dice Que el área Quirográfica De Magdalena Y del Cauca Atiende Tiene una oferta Del 13.2% De la De la oferta Tídrica Nacional Para atender El 63% De la población Nacional O sea Tenemos un recurso Hidrílico Tan pequeño Para tener una población Tan grande Y dentro de este Esta área Hidrográfica De Magdalena Del Cauca Estamos nosotros Boyacá Hay unas áreas Que tienen Una Una Hidrográfica Mucho grande Que puede Suscindir con agua Del 56% Pero que tan solo Tienen el otro 2.3% De la De la población Nacional Como es La La Olimoquía Y la Amazonía Que tienen un 28.7% De la oferta De la Médica Nacional Y tan solo Tienen 4.7% De la población Por eso es tan importante El tema Del uso Racional Del agua En el departamento De Boyacá Tenemos Ya 30 Municipios Con desabastecimiento De agua Sobre todo En la parte Plural Ya tenemos Algunos En la parte Urbana Con cuartos Chiquiquirá Tincacá Sultamachán Pirahuitoa Santa Sofía Reportados Por el Consejo Municipal De Gestión del Riesgo Es un municipio Ya han hecho Su Consejo Municipal De Gestión del Riesgo Han encaminado La problemática Que tienen A la cual Están viendo Expuestos Han verificado Que pueden hacer Bajo sus propios medios Y que requieren Del nivel departamental Para que nosotros Podamos apoyar Tan solo No acabamos Con seis carotajes Ustedes entenderán Y sobre Algunos Han tenido Cargos públicos El cambio De administración Hace Que obviamente Tendrían que Contratar Nuevos operarios Conductores En eso estuvimos Estos días Trabajando Juiciosamente Para contratar Los conductores De estos seis carotajes Ya Ellos arrancaron A Suministrar Agua En qué municipios Con cuáles municipios Iniciamos Con los más Críticos Que tienen Su parte Urbana Y Hay que ayudar A petar Como Chiniquirá Tincacá Santa Sofía Pirabitova Y Sucamachán Son los Ennis Que le pongo A los carotajes Esta semana Hasta el sábado El mediodía Para que puedan Suministrarle Agua potable A aquellas Familias A aquellos sectores Donde ellos Están Con desabastecimiento De agua Y el día Lunes Irán para Otros sectores Ya han reportado El día de ayer Que me falta Estuve con la alcaldesa De Soazá Que también me pidió Que le colaborara Ya me está entregando El Consejo Municipal De Distrito del Riesgo Donde ella Ha hecho algunos Escuentros Para poder Ayudar a la comunidad De este De este De este Municipio Y otros municipios Que poco a poco Han ido Informando Al Consejo Departamental De Distrito del Riesgo El desabastecimiento De agua Pero esto no solo Lo que ha hecho Ustedes han visto Las noticias Televisivas Y radiales Que es por todo Colombia Con un gran desabastecimiento Lo que tenemos Es que Seguir creando Esta cultura Seguirle Mandando información Por medios de comunicación Propagandas Escritos Televisivos A la comunidad Para que Solo se utilice Exactamente Lo estrictamente Necesario En el uso De la ropa Cuando nos bañamos Cuando Estamos lavando La ropa Cuando estamos lavando La rosa Evitar El agua de carros Tuga Es una de las ciudades Privilegiadas Porque tenemos agua Casi para 200 años Pero hace 30 años Nos tocó duro El razonamiento En Turca Por tener Semanas En agua Y la idea En este momento Es que Estaba que En el Río Molina No aparecen Nuestros propuntos Y estos propuntos Son la salvación Para Turca Y así La salvación Para Turca Estos propuntos Se utilizan Cuando La red de conducción De agua De aquí Nos falla O se baja El nivel Ya bastante Desde aquí Esos propuntos Funcionan Y suministran Agua A todo el casco Urbano Y parte Plural De la ciudad De Lujan Entonces Señor gobernador En cabeza De Lujan También También Se está Haciendo Un proyecto Para solicitar Dos taladros A la Unidad Nacional De gestión Del riesgo Para empezar A hacer Estos dos propuntos Ya hay tres municipios Que han hecho Sido geolétricos O sea Ya sabemos En qué punto Podemos taladrar Encontrar agua Para que ellos Dejen de sufrir Ellos Por eso En este momento Están sufriendo Por el niño Aún más Que los otros Pero ellos Siempre sufre Lo que es Bajo recaute Alto recaute Es parte Del siguiente Sufre Por agua A finales de año Y comienzos de año Siempre La ciudad Pues obviamente Está más crítico Este tema Por el fenómeno Del niño Que lo tenemos En nuestro estado Maduro Y en febrero Va a estar supremamente Más maduro Y será debilitado En el mes de marzo Abril Mayo Y esperamos Que termine Este fenómeno del niño A comienzos Del mes de junio ¿Qué acciones Hemos adelantado A través del Consejo Departamental De gestión del riesgo Con los compañeros De oficina Hemos hecho Inmulgación A los 123 Alcaldes Del departamento De Boyacán Que ellos Conforman El consejo Departamental De gestión del riesgo Y yo diré Que ustedes Diputados Del departamento También conforman El consejo Departamental De gestión del riesgo Les mandamos Informes diarios Boletines De liderazgo Donde da recomendaciones Donde Tengo boletines Agrometeorológicos Semanares Boletines De predicción Climática Alerta Alerta Hidrometeorológicas Y en el día Oficial Que tiene El recurso Tecnológico Y los aparatos Para poder Predecir Si el día Puede hacer Baja Temperatura Adelgada La tarde Que temperatura Podemos tener Si nos puede llover Si no nos puede llover Entonces eso Hemos hecho Inmulgación Por los 123 municipios Hemos desarrollado Cinco seminarios Se han desarrollado Cinco seminarios Regionales Desde el año pasado Preveyendo Este tema De que no Tiene el niño Porque esto Es de ahora Esto viene Desde el año pasado A finales del año 2015 Comienzo del 2016 Y lo estamos Subiendo en este momento Entonces se hicieron Cinco seminarios Generales Para participación De alcaldes Con los padres De alcaldías Hoy en esta Oficina Departamental De gestión del riesgo Los comités Municipales De gestión del riesgo Para que ellos Conocieran de primera mano La evolución Del tema En el Cómo iba A evolucionar Y cómo iba A atacarlos A nosotros En otra palabra En el departamento De Boyacá Estuvo Personales Y yo Personales De la Unidad Nacional De generación Que conocen El tema Y obviamente El ilegal Los evaluadores Ya estaban prohibidos Lo Espero Que no No he hecho Esta consulta Con mis compañeros Que las personas Que asistieron En estos seminarios Ya se hubieran Siguiente de planta De la administración Que conocieran Y pudieran Decirle al alcalde Entrante Pidas que En tales épocas Se nos va a presentar Esta sequía De no ser Recurrir a la gente Para que no se nos vaya A botar el agua Avisarle a nuestros agricultores Para que no hagan Las mismas controladas Porque si el alcalde Pues que subo Y él salió Y no dejó En el empalme Una institución Y recibieran Estos seminarios También por la administración Anterior Se adquirieron Y se entregaron Equipos especializados Para la prevención Control Y exhibición De incendios forestales A cuerpos de bomberos Ese son los que más Nos estaba ayudando El ejército También ha sido Muy importante En este apoyo De ayudar A mitigar Esos incendios forestales A controlarlos A liquidarlos Ya la policía Y el ejército También han tenido Algún apoyo De elementos Para poderlos Suplir Porque obviamente Han perdido También Ellos tenían Y estaban dotados De algunos incendios Pero los perdieron Compartiendo Algunos incendios forestales Los vamos a adoptar En el trascuso De este primer semestre De ellos Para que no sigan Colaborando En esta En estos incendios Que nos presentan Se formuló El plan Departamental De contingencia Desde el año En el año 2015 2016 Vuelvo y decir Esto no es nada nuevo Esto debería Trabajando Desde el año Pasado Porque eso Fue una inscripción Que dio el doctor Trabajal Márquez El director De la unidad Nacional De gestión La dio El director Nacional De la idea Felicidio Omar Tango Que es nuestro Paisano Entonces se hizo Un plan Departamental De contingencia Para los En el año 2015 Y se dio En su momento Se socializó A través De los seminarios Que les acabo De iniciar Anteriormente Se formuló También El plan Integral De cambio climático Porque es fundamental Se hizo un estudio Si ustedes Ahorita lo permite Doctor Le daría la palabra A la Doctora Sandra Carrillo Que fuera Que trabajó Este cambio climático Y les puedo explicar El porqué De estos cambios En estas temperaturas Este plan Integral De cambio climático Fue con el apoyo De las caras O sea Con Corpoyacá Con Corchibó Con la cara Incluso Con Corporegía Entes gubernamentales Tanto de Pantamitar Como de Nacional Todo relacionado Con el medio ambiente Pero de aquellos Que quieres Proteger el medio ambiente Que vuelvo y repito Es la bandera El subgobernador El individuo Carlos Se desarrollaron Campañas Formales Desde el tema De prevención De incendios Que creo que Artificialmente Les Enumilé Con el uso Adecuado Del recurso Hídrico Con el apoyo Nuevamente De las corporaciones Autónomas Regionales En medio ambiente Aquí ya entramos A los centros Privados De nivel nacional Regional Y local Y obviamente Se vuelve Y se repite La emisión Y divulgaciones Circulares Comunicados La movilidad De los Nuestros De prevención De incendios Forestales El uso Adecuado Del recurso Hídrico Emitidos Desde el nivel Nacional Y regional Apoyamos Las entidades de desabastecimiento De agua Las entidades De socorro Para nosotros Son fundamentales La oficina Departamental De gestión Del riesgo Que hace Ordenar Nosotros Coordinamos Cuando se presenta Una emergencia En este caso De incendios Forestales Desabastecimiento De agua El agua ¿Con quién Coordinamos La cerrada Presión El secretario Con el Carlos De cuario El desabastecimiento De agua Con la empresa De servicios públicos Del departamento Y con las corporaciones Coordinamos Todo el tema Para mirar ¿Cómo ayudamos A los alcaldes Y a la comunidad Para que puedan Superar Y llevar Por menos A las funcias Este fenómeno Este fenómeno En sus manos Les entregaron A cada uno De ustedes La normatividad De De la Del sistema Nacional De gestión Del riesgo Esta La entregaron A finales Del año Pasado Más o menos En el 28 29 Llegó Esta Toda esa Publicidad Donde También está El estudio De cambio climático Que Por eso Están ahí Figurando El anterior Programador El anterior De la infraestructura El anterior Director De la oficina De gestión Del riesgo Del departamento Pero hay que Refartirlo Porque es a través De esto Que ustedes Se pueden enterar Más Pueden ayudar Más A los alcaldes Más A las comunidades Cuando vengan A golpear Sus oficinas Entonces Echenle un auge Con un auge Ahí están A ver En su tiempo libre Que les va a decir De mucha ayuda Este tema De pronto No les da tantos votos Pero créanme Que tal cual Tico Van a recorrer ahí Porque La gente Les va a ayudar Les va a ayudar Con esto Que ustedes Están leyendo Ahí Doctor Esa era Más o menos La Esa es Esa es La explicación Que quería darles De cómo Contramos el departamento Cómo Hacemos En el departamento Y Usted me regala Para que Sandra Les explique El tema De cambio climático Del estudio De los resultados Que se obtuvieron Y traemos Las preguntas De los Antes De eso Doctor Recordamos Que esta sesión Se está transmitiendo Bien en internet A través de la página www.asamblea.boyacá.gov.co Nuestro equipo Técnico Técnico Ha registrado Alrededor de De 500 Y 600 Visitas En cada una De las transmisiones De la sanidad Del departamento Boyacá Es un canal Digamos Esta transmisión Para que usted Le haga Saber Una serie De recomendaciones Que desde su Espacio Técnico Pues usted Quiera hacerle Me gustaría Que antes Te darle la palabra A la doctora Que usted Le enviara Un mensaje En este momento Sobre qué medidas Debe tener Digamos Para garantizar El cuidado De los recursos Naturales En este fenómeno El niño Que nos está afectando Tanto Los cientos En el municipio De hoy Un minutico De recomendaciones Y le damos la palabra Por supuesto Presidente Con el saludo Para todos los Internautas Que nos escuchan En este momento Las recomendaciones Pues me repito Priorizar El uso del agua Tenemos que utilizar Lo estrictamente Necesario No podemos Abusar Del uso De este líquido Porque ahorrando agua Estamos ahorrando energía Pero y repito Cuando nos bañemos Si antes nos bañamos 20 minutos Ahora Tenemos que Mucho, mucho, mucho A 4 o 5 minutos Cuando la vemos La luz La desplazamos En jabonante Quitándole la grasa Y tenemos que cerrar La llave Y después Obviamente Cuando la vemos La boca Exactamente igual Cuando utilicemos La lavadora Todo esto Es la medida Que ayuda Fuertemente A que podamos Contribuir A superar Este fenómeno Del mismo En el tema De los incendios Forestales Si ustedes Que uno Está haciendo un clima Agrabable Temperaturas Supremamente Altas A veces Los fines de semana Se les da Por tener Con los niños A jugar En el potreo O de pronto Hacer el paseo De olla Que acostumbramos A hacer Hay que dejarlo Limpio Absolutamente Limpio El lugar Tratado De no Hacer Estos Pasos De hoja Tratado De no Hacer Pogatas No Dejar Hidrios Sobre La vegetación Porque Es lo que Hace el efecto De lupa Con los rayos Del sol Y se nos Producen Los incendios De forestal Las fuentes Hídricas De cada uno De sus municipios De nuestros Municipios Visitarlos El señor Gobernador Me dio Para la Zama Hay que Instrucciones A que Cada Díaz Que No Haya Gente Colgada Que Esté Utilizándola Para Regar Los Cultivos Que Esté Utilizándola Para Beber Los Animales Exactamente Tiene Que Se Utilizada Solo Para El consumo Humano Y Nada En este Momento Estas Recomendaciones Tienen Que Obviamente Tenerlas En cuenta Si Llegan Teniendo Algún Problema Si Ven Ustedes Que Necesitan Alguna Visita O Alguna Recomendación O Alguna Ayuda De parte De la Oficina De Prevención De Desastres Del Departamento de Boyacá Con todos Uso Pueden Escribir Al Correo Ectrónico cd gnd punto boyacá arroba gestión del riesgo punto cop punto cop o si no escriban mi número de seguridad 320 240 7303 si no les puedo contestar porque cuando tengo una llamada o una reunión en mi mensaje de voz por whatsapp también me pueden escribir les saben eso y les voy a llamar con todo gusto y atento absolutamente todo que requerimentan ustedes o el apoyo ustedes necesiten este teléfono está prendido las 24 horas del día con 7 días a la semana durante el tiempo que se llevó todas las personas en este campo nos repite el número de celular doctor yo por favor 320 240 7303 gracias ingeniero eso le vamos a pedir el número de celular para que tanto los honrables diputados la diputada y todos los ciudadanos tengan atenta nota y estén digamos con esa oficina a disposición las 24 horas del día los 7 días de la semana saludamos muy especialmente a los medios de comunicación que también hacen presencia en el recinto a los comunicadores a los periodistas bienvenidos estamos también en la tarea de iniciar todas las sesiones puntualmente los días martes y los días jueves desde las 9 de la mañana 9 y 15 mientras se hacen los ajustes técnicos y le damos digamos a ustedes la posibilidad de que organizadamente busquen sus noticias y esta la asamblea de Puerto Rico y acá es una fuente donde las distintas provincias traen sus problemáticas a través de los 16 diputados de la asamblea de Puerto Rico también le hago la especial bienvenida a las personas que nos acompañan en las barras como ya lo hemos mencionado y hemos dado la instrucción los días que hay sesión las puertas de la asamblea de Puerto Rico están abiertas para que cualquier ciudadano se acerque al edificio de la lotería de Puerto Rico en el centro histórico de Tunja para que asistan y acompañen estas sesiones de la asamblea del departamento de Ollega damos entonces honorables diputados el uso de la palabra a la doctora para que abordemos el tema del cambio climático y enseguida les he preguntado en su grupo de WhatsApp para que me pidan la palabra y con todos gustos se la vamos dando a medida que se va a gracias bueno pues esto veíamos la presentación el balance que entregó John Carrero desde su oficina precisamente cómo se está atendiendo el fenómeno del niño también estuvo la ingeniera precisamente la ingeniera Sandra Carrillo quien dio una explicación cómo fue que hicieron ese estudio mañana estaremos presentándoles la participación de ella explicando cómo fue que se llegaron a esas conclusiones y a esos datos que presenta el ingeniero John Carrero ante la asamblea departamental con esto vamos llegando al final del programa agradeciéndoles a todos los que estuvieron con nosotros esta tarde por supuesto a Doris a Daniel a Pedro a Lorena el saludo muy cordial para todos ustedes el abrazo por supuesto como siempre invitándolos para que mañana a las tres y media de la tarde nos acompañen si Dios nos da permiso estaremos con ustedes una vez más en el magazine de muy buenas tardes feliz día feliz tarde y feliz noche donde estamos llegando vía internet por Tunja TV de OrfeTV.com noticias de Boyacá para el mundo felicidades como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón hoy hoy es domingo no hay compromisos con el reloj porque hoy hoy es domingo no hay nada mejor se está con vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón aunque tengamos mil problemas hoy descansamos de las penas alimentando al corazón que nadie rompa este momento es día de celebración hay que brindar por la alegría afuera la mala energía porque mañana lunes se acabó hoy hoy es domingo no hay compromisos con el reloj porque hoy hoy es domingo no hay nada mejor hoy hoy es domingo no hay compromisos con el reloj con el reloj porque hoy hoy es domingo no hay nada mejor hoy es domingo y no es bueno para trabajar hoy es domingo hoy es domingo el día para disfrutar mañana es un día despierto no me lo disfruta usted que yo tengo el almanaque en español y en inglés hoy es domingo y no es bueno para trabajar hoy es domingo el día para disfrutar pero que mira cuando se encuentran cuando latino siempre da igual que luna que mate que miércoles que siempre domingo será hoy es domingo y no es bueno para trabajar hoy es domingo el día para disfrutar el domingo se va a misa por lo de lo espiritual se reúne la familia y amigos a celebrar rincón rincón Música Ahora en Tunja, como perros y gatos, porque la salud de tu mascota es importante, consulta a domicilio, servicio de vacunación, desparasitación, cuidados pre y posnatales, cuidados paliativos y mucho más, llame al teléfono 310-259-2872, además asistencia técnica para su ganado, como perros y gatos, lo nuevo en Tunja. Música Inteligencia Vial, dice que ya somos millones los que dejamos las excusas, gracias, muy bien, pero si está funcionando. Es algo que lleva su tiempo, es algo que va a ser de un día para otro. Trato de hacerlo siempre, la verdad faltan cosas por mejorar, pero trato de hacerlo siempre. Ya la gente está comenzando a respetar. A veces el afán nos hace mamale gallo a la inteligencia vial. Me salgo de casillas y ya vuelvo un bruto vial. Cuando tú vives feliz y tranquilo, los otros se contagian. Inteligencia Vial, claro que funciona, y si usted se decide, mejor va a funcionar. El páramo de Ramanal produce diariamente 158 millones de litros de agua, abasteciendo a más de 300 mil habitantes de Boyacá y Cundinamarca. Cuenta con 1,388 hectáreas distribuidas en 22 humedales y 244 hectáreas de espejo de agua. Que nunca falte un vaso de agua en tu mesa. El agua no nace de la llave. El agua nace en Ramanal. Te veo de mesa maquillada, ¿eh? ¿Envidiosa? Sí, envidia. ¿Y esto? Es pasado, ¿eh? Ya verás ahora. Pero tía, no lo tires ahí que se gasta agua. ¿Total por unos litros? Total. Más de 2.500 millones de litros de agua se desperdician cada día en consumo urbano. Mientras, la cuarta parte de España ya se ha desertizado. En todos está invertir este proceso. Ministerio de Medio Ambiente. El total es lo que cuenta. Más de 2.500 millones de litros de agua. Yo vengo de una tierra de campesinos, de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo. Un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Bajo vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Voy a cacuna de grandes señores y mujeres, el labor de la bendición. De amar el campo, campesino de los más guapos. Le canto porque me late esta tierra verde en el corazón. Porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer. Porque aquí en la tierra del sumerce le crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy boya sencilla y que llevo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo. El color que corre en mis venas. Hombres de acero, de alba, gatas y un buen machete que corta, el barbecho que deja el campo. Y mujer que enseña el valor de respetar la grandeza que da esta tierra que parió el sol. Y es la riqueza que más alivia al corazón cuando la melancolía de estar lejos. Nos atropella, cante conmigo. Si es que también nací en esta tierra, si es que la lleva en el corazón. Voy a cajuna de palos y cuerdas que suenan con la firme intención de amar el campo. Campesino de los más guapos. Le canto porque me late esta tierra verde en el corazón. Porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer. Porque aquí en la tierra del sumercio me crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy voy a ciencia y que tengo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo. Le canto porque me alegra saber que soy voy a cajuna de palos y cuerdas que suenan con la firme intención de amar el campo. Campesino de los más guapos. Campesino colombiano. Le canto porque me late esta tierra verde en el corazón. Porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me dieron crecer. Porque aquí en la tierra del sumercio me crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy voy a ciencia y que tengo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que soy colombiano y que es verde el color que corre en mis venas. Le canto porque me alegra saber que soy voy a ciencia y que me alegra saber que soy voy a ciencia y que soy voy a ciencia y que tengo un sabor de la tierra negra. Gracias.